Su vida, su cuerpo y su alma Lo había entregado todo y se quedó sin nada Su vida, su cuerpo y su alma Lo había entregado todo y se quedó sin nada Ella lo amaba con infinita grandeza Él amaba a su princesa, era como un cuento de hadas Todos los días, en la bestia de caricias La llenaba de ternura, era un amor sin malicia Parecían dos chiquillos Sus ojitos les brillaban Entre la pasión y el amor Tenían su mejor coartada Pero una maldición vino para nublar la felicidad Que tanto profesaban Le susurró al oído a su amado Y le ofreció un trago de tentación Que en su debilidad no pudo rechazar Su princesa rompió su corazón Y le ofreció un trago de tentación Y le ofreció un trago de tentación Y le ofreció un trago de tentación Una canción para la mujer Una canción para la mujer Que vio como su alma de sus manos se sumó Una canción de amor Para la niña que perdió su alma Ella no sabe ni lo que le espera Su desilusión le invade y le altera Una canción de amor Para la niña que perdió su alma Sus sueños rotos quedaron en un baúl Que ella nunca jamás abrirá Una canción de amor Para la niña que perdió su alma Duerme, 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 nena duerme Con la promesa que un mañana llegará Una canción de amor Para la niña que perdió No estés triste Y si preguntan por mí Diles que soy Javiera Punza Goza Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Sé lo duro de esta situación Javiera Punza Javiera Punza Pero más fuerte es tu corazón Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Y recuerda que en tu vida Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Pa' que calmes tu dolor Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza Javiera Punza